Bueno, pues como el vídeo anterior os hablé de tratamiento de manchas hoy voy a buscar la cosmética más específica que tenemos en Derma4U y la que más prescribo para tratamiento de manchas no me voy a centrar en retinol y vitamina C, que sabéis que son antimanchas porque esos os los he contado más veces voy a buscar otros productos que tengan principios activos diferentes por ejemplo, yo utilizo mucho este serum de Mediderma que ahora os explicaré lo voy dejando aquí vale, ¿qué más? de ZO sin retinol y sin vitamina C utilizo mucho ¿dónde le tengo? el Bright Alive luego me vengo a la zona de Filmet que aquí utilizo mucho el despigmentante, el Pebrite Serum y luego me voy a Oleskin que utilizo mucho el serum a ver que le encuentre este también le pauta mucho el serum despigmentante de Oleskin bueno, pues os voy a hacer un vídeo de Youtube con estos cuatro productos que yo creo que son los que más prescribo los que más me gustan y de líneas, como sabéis que os hago siempre líneas diferentes de más premium más alto precio a más económica ahora os los explico y me los pruebo pues chicos, ya estoy desmaquillada ya me he limpiado para poderme probar los productos aquí con vosotros y el primero que me voy a probar es Bright Alive de ZO Bright Alive es un despigmentante bueno, está saliendo la primera parte que a veces veis que sale un poquito oscura este es el probador que tenemos y como hace tiempo que no le utilizamos la parte que se queda en el tubito se oxida y ha quedado pues de este color amarillento por eso la desecho y ahora ya me aplico vale, la crema con su textura real pues mirad, me he quedado casi sin ella pero ya lo voy a aprovechar lo que tengo estaba medio gastado lo teníamos ahí en el probador y está medio gastado tengo esta escasez de producto para enseñaros bueno, ya sabéis que ZO es muy valioso y hay que aprovechar todo la composición de Bright Alive es un complejo iluminador con isoflavonas y péptidos tranhexámico que es su producto novedoso su principio activo novedoso que lo introdujo en la fórmula hace poquito papaina como a cheno esfoliante y luego un complejo hidratante aunque me he puesto solo por esta zona es una crema que lleva bastante principio activo pero que también hidrata bastante y que la uso mucho tanto de día como de noche pero es verdad que normalmente la pongo mucho de día pues ya está te lo he dado muy poquito porque me he puesto muy poco el producto de ZO no me sé exactamente el precio que hoy no tengo ojos en mí cerca para preguntárselo pero bueno imagino que rondará los 100 euros o algo más que ya sabéis que es lo que rondan todos los productos de ZO y os recuerdo que para poder comprar en Derma4U nos tenéis que escribir al WhatsApp y os lo enviamos pero ya podréis acceder directamente a la página web y mirar vosotros directamente los precios pues voy por el segundo esta vez en formato serum el segundo producto para despigmentar ¡ay madre! Pebride de Filmet que es un serum ya sabéis que los serum de Filmet siempre se dan con dosificador no en gotitas y tienen una textura muy agradable muy conseguida es transparente su composición es sobre todo ácido fítico vitamina C y papaina para hacer también acción esfoliativa tiene un olor muy suave agradable y se extiende muy bien no sé a qué me recuerda esta textura pero bueno muy transparente muy agradable y una textura muy buena los productos de Filmet ya sabéis que no llegan a los 100 euros su serum viene a valer 95 euros aproximadamente y como os expliqué en el vídeo anterior de tratamiento de manchas la cosmética despigmentante es potenciadora de los tratamientos médicos de cabina etcétera es un complemento no es la parte prioritaria la que más hace pero sí es un complemento importante bueno pues otro de los serum que más prescribo como complemento al tratamiento de manchas es este serum de Olskim Olskim sabéis que es la marca de Cantabria que tienen para venta en clínicas y este es uno de sus serum que como os digo más prescribo que lleva un complejo de derivado de retinol lleva también salicílico niacinamida y cógico es bastante potente y me gusta mucho y lo introduzco mucho en los protocolos anti manchas como veis es serum también de textura como gel como parecida a la anterior pero este sí que tiene como un colorcito naranjita el otro era transparente y este es naranja el otro era no, la textura es parecida sí, como un gel sensación de gel olor muy suave 50 mililitros la cosmética de Olskim pues la verdad que este no recuerdo cuánto vale pero a mí me suena que no llega a los 70 euros o sea que está bastante bien de precio y me gusta luego se puede usar tanto de día como de noche porque aunque lleve un derivado de retinol lleva mucho complejo antiinflamatorio asociado y de hecho yo le suelo pautar mucho de día sin ningún problema día y noche muchas veces el mismo y por último me pruebo con vosotros el de la gama más económica el de Mediderma que sabéis que es la parte de Sesderma que vende en clínicas y su Serum Mela 360 le pauto mogollón porque su composición me gusta muchísimo lleva acelaico resorcinol y retinol y niacinamida es potente aunque se tolera súper bien y lo pauto tanto de día como de noche es un bueno pues como casi todos los Serum de Mediderma que van en gotero pero son bastante densitos tiene un cierto color quizás me he pasado ya me he pasado seguro del producto y también tiene un poquito de olor a mí me gustan los productos de Mediderma porque tienen un poquito de olor aunque sea muy suave es más denso que los dos anteriores un poquito más denso cuesta un poquito más extender o sea que hidrata un poco más yo creo a pesar de que seguramente me haya quedado restos de los anteriores productos porque me lo he ido retirando pero a veces no lo retiro bien del todo este producto no hace nada de pelotillas lo cual se agradece mucho y es muy 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 agradable bueno su precio también me lo voy a inventar pero como suelen rondar los productos de Mediderma 40-45 euros seguramente sea lo que valga aproximadamente de todas formas preguntadme más directamente cuando veáis el vídeo por los productos que os interesen y a ver sí que recién puesto se queda un poquito en superficie y sí que da la situación un poquito pegajosa pero seguramente sea porque me he puesto un poco ya os lo he dicho me he puesto exceso de producto no hay que ponerse mucho con este vale pues estos son los cuatro productos que os he explicado bueno el Bright Alive que ya le he tirado a la basura porque estaba vacío el P Bright de Filmet el Pigmentation de All Skin y el Mela 360 de Mediderma vale cositas más concretas os explico un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!